Hola, mi nombre es Wendy Muñoz, soy monitora de lactancia del grupo de apoyo del CEFAN de San Vicente. Luego conformamos madres y un grupo de especialistas para apoyar a las madres que quieren amamantar. En estos grupos hicimos unos talleres en el cual nos informamos acerca de evidencia científica y biológica acerca de los beneficios que tiene la madre y el bebé. Dentro de estos beneficios está el apego al momento del nacimiento, está el que el bebé tenga salud, la madre también a nivel psicológico y físico. Mi experiencia con la lactancia es que tengo un bebé de 16 meses, ha sido maravillosa, una experiencia de apego con mi bebé, una experiencia que me ayudó, aunque al principio no fue tan agradable, pero con el apoyo del personal de salud dentro de San Vicente, con mis matronas, pude encontrar una salida y una solución a los problemas que tuve. Lo importante es tener una red de apoyo, una red que te pueda guiar y que puedas, con evidencia científica como lo tuvimos en unos talleres, poder determinarte y saber que puedes seguir la lactancia materna de manera exitosa. Lo importante es que busques ayuda. Dentro del Cefón tenemos matronas, tenemos grupos de apoyo y tenemos unos grupos en el Facebook donde puedes informarte de manera adecuada para tener una lactancia satisfactoria. Uno de los primeros problemas que tuve durante los primeros días de mi lactancia son las grietas, dolor y algo que yo pensaba que no podía solucionar, sino dándole fórmula a mi bebé. Pero la matrona me ayudó a tener un buen agarre, un mejor acople y así de manera correcta mi bebé dejó de lastimar, que es algo que no debería ser común. La lactancia debería ser satisfactoria, debería ser indolora y solamente eso se consigue con información. Otra de las interrupciones que tuve dentro de mi lactancia, de los obstáculos, es que hay personas que alrededor, si no tienes unos familiares que te puedan apoyar, te pueden hacer dudar de tu lactancia, pueden hacerte decir que no eres una mujer que pueda producir leche suficiente para alimentar a tu bebé, pero solamente la única evidencia científica es que son muy pocos los problemas que puedes tener para alimentar realmente a tu bebé. Siempre vas a poder hacerlo de manera correcta si te informas. Recomiendo la lactancia materna, es un método de alimentación ecológico, económico, le da salud a tu bebé. En la lactancia puedes pasarle inmunidad a muchas enfermedades. Es un mito de que si te estás tomando medicamentos no lo puedes hacer, son muy pocos medicamentos que al tomarlos no puedes darle de lactar a tu bebé. Siempre infórmate, siempre mantente actualizada, igual tener controles con doctores y matrones actualizadas que pueden apoyarte en el periodo de tu lactancia. Gracias por ver el video.